Hola, hola y bienvenidos un día más al canal. Para los que están acá por primera vez, mi nombre es Valentina y hoy vamos a hablar de 10 formas o 10 cosas que pueden hacer para cuidar de ustedes mismos, para practicar el cuidado propio, el self-care, como lo quieran llamar. Es algo que sí ha estado muy de moda desde hace un par de años, 2, 3 años más o menos, sobre todo acá en YouTube y en redes sociales. Con la pandemia se incrementó un montón hablar de este tipo de temas, pero la verdad es que siento que muchas veces está muy enfocado a vamos a hacer un spa, vamos a hacer un día de relajación, vamos a hacer nuestra rutina de skin care, que si bien sí es parte de todo esto de cuidarnos a nosotros mismos, hay mucho más también por detrás que puede tener un impacto muchísimo, muchísimo más grande tanto en nuestra salud física como nuestra salud mental y emocional. Así que vamos a irnos a esos temas que son un poquito más profundos, que tienen un poquito más de impacto, que tienen un poquito más de significado en nuestras vidas y de nuevo que son cosas que podemos empezar a implementar desde ya para realmente ver un cambio en nuestro estilo de vida y en nuestra rutina diaria. Pero antes de comenzar, si eres nuevo por acá, te recuerdo que te puedes suscribir al canal haciendo clic en el botoncito rojo de allá abajo que dice suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Y si te gusta mi contenido y si me quieres apoyar, regálame un like, no cuesta absolutamente nada y para mí significa un montón porque ayuda muchísimo con el algoritmo de YouTube para que alcancemos una audiencia más grande. Y seamos más por acá. Y ahora sí, vamos a comenzar con el video. La primera idea de self-care o de cuidado personal que puedes implementar en tu rutina diaria es preguntarte a ti mismo qué necesitas. Suena súper básico, pero es algo que no nos detenemos a hacer con frecuencia. Muchas veces estamos tan encerrados en nuestra rutina diaria y es como go, 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 dale, trabaja, haz, produce, que se nos olvida un poco pensar en nosotros mismos y decir, hey, ya va, déjame bajarle un poquito la velocidad, déjame ponerme en pausa un momento y preguntarme a mí mismo qué necesito. Observar tanto mi cuerpo como mi mente y preguntarme qué es lo que me hace falta en este momento. No es algo que tengan que hacer todo el día y estar pensando todo el día en eso porque evidentemente no es realista, sobre todo con el estilo de vida que se lleva hoy en día. Pero sí es importante darnos un momento, de repente un par de veces a la semana para calmarnos un poco, bajarle un poco la velocidad a nuestro ritmo de vida y preguntarnos qué necesitamos, qué nos hace falta. Eso va a ser el primer paso para entender cómo podemos mejorar nuestro estilo de vida. Número 2, afirmaciones. Sí, también es un tema que ha estado súper de moda y yo creo muchísimo en el poder de las afirmaciones. Creo que cuando uno se habla bonito a uno mismo, como le hablarías a un amigo, a un familiar, porque uno trata a las personas a su alrededor normalmente mucho mejor que a uno mismo. Entonces cuando creas estas afirmaciones, que no necesariamente tienes que buscar en internet como afirmaciones para ser feliz o afirmaciones que me hagan tener un mejor día, sino crearte tú tus propias afirmaciones que puedas repetir una y otra y otra vez y las puedas incluso agarrar y leerlas frente a un espejo mientras te ves a ti mismo a los ojos que van a tener un impacto muchísimo más grande sobre tu vida. La cosa es eso, que crees esas afirmaciones que son perfectas para ti, que son lo que tú necesitas escuchar. Si tú vieras tu vida y vieras por lo que estás pasando y lo vieras desde afuera, ¿qué te dirías a ti mismo? ¿Cuáles son esas palabras que tú sientes que necesitarías creerte, creer que son verdad y que necesitas escucharlas una y otra vez hasta que se vuelvan reales? Escribe esas palabras en un papel y de nuevo, si es una frase corta, la puedes memorizar. Si es una frase un poquito más larga, pues la puedes escribir en un papel y leerla una y otra vez antes de dormir en la mañana y te va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Mueve tu cuerpo No te voy a decir que hagas ejercicio, aunque deberíamos todos hacer más ejercicio, pero no te voy a decir que hagas ejercicio y que te pongas super fit y que vayas a correr todos los días o que hagas, no sé, pesas todos los días, porque no todo tipo de ejercicio se ajusta al estilo de vida, a las necesidades o a las cosas que le gustan a cada persona. Pero sí te voy a decir que muevas tu cuerpo. De alguna forma, así sea sutil, si a lo mejor no te gusta salir a correr todos los días, puedes caminar, vaciar un poco por tu ciudad, por las calles que están alrededor de tu casa o de tu apartamento, o simplemente dentro de tu casa pon alarmas para que cada media hora te recuerdes que tienes que parar, de repente estirar un poco, porque muchas veces pasamos el día entero sentados en una silla, viendo una pantalla y no nos movemos. Nuestro cuerpo está sufriendo muchísimo los daños de que estemos todo el día en la misma postura. Entonces, más allá de hacer ejercicio, es eso, que te pares, que estires un poco, que muevas tu cuerpo, que lo pongas en posiciones diferentes para que no te quedes como todo el día tan... tieso, en la misma postura. No se me ocurre una palabra más profesional que esa, pero bueno, entienden lo que quiero decir. Lo siguiente es cocinar. Y no solo cocinar por cocinar, sino que cocines algo, una comidita casera, esa comida de tu infancia que cuando la comes dices esto sabe a hogar, sabe a mi casa, sabe a... te da nostalgia, te da recuerdos bonitos, te hace sentir cómodo. Esa comida que estás pensando en este momento, mientras yo digo esas palabras, esa comida es la que tienes que cocinar. Sea lo que sea para ti, para mí, por ejemplo, y va a sonar muy desagradable para mucha gente, pero mi mamá siempre me hacía pasta con cheese whiz, o con cheese whiz, no sé cómo se dice, queso fundido de pote. Y para mí, cada vez que como eso, yo me siento en casa y me siento cómoda. Y no, no es la comida más saludable, y no, no es lo que voy a comer todos los días de mi vida. Pero hay veces cuando necesito como un cariñito al alma, que necesito amor, que necesito darme amor a mí misma, una comida de ese estilo, algo que nos lleve a nuestra infancia y que nos guste mucho y que cuando lo comemos sentimos que estamos protegidos y que estamos bien, eso ayuda mucho. Entonces piensa en cuál es esa comida que para ti es comida muy casera y que te hace sentir muy, muy en casa, aunque no estés ahí. Asegúrate de tener al menos ocho horas de sueño al día. Yo sé que a veces estamos de nuevo tan encerrados en nuestra rutina y tan enfocados en todo lo que tenemos que hacer que decimos es que no tengo tiempo para dormir ocho horas porque tengo que estudiar, tengo un examen mañana, tengo que entregar un trabajo, tengo que entregar un reporte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final es importante que hagamos tiempo para que nuestro cuerpo descanse y se regenere durante la noche para que al día siguiente podamos poner todas nuestras energías en todas esas cosas que tenemos pendientes. De nuevo, somos muy buenos en descuidarnos a nosotros mismos por poner como prioridad otras cosas que, aunque pueden ser prioridad en nuestra vida, nunca van a ser tan importantes como nuestro bienestar. Así que de nuevo, una buena noche de dormir, una buena noche de descanso y lo mejor que puedes hacer por ti mismo. Esta es un poco más general, pero elimina de tu vida al menos una cosa que sabes que te hace daño. Piensa en ese hábito que tienes, en eso que haces una y otra y otra y otra vez y que sabes y estás consciente de que no es muy bueno para tu vida. Probablemente todos tengamos una lista de 5, 10, 15, 20 cosas de ese estilo que hacemos. Cosas que decimos, uy, yo sé que esto no es muy bueno para mí, yo sé que hacer esto no me va a traer nada positivo en el futuro, pero ahí está. Y son hábitos que decimos, es que está muy arraigado, no puedo hacer nada al respecto. Y no, si los pones los 20 y los intentas quitar los 20, de golpe, va a ser un poco complicado. Así que escoge una cosa que estás consciente que no es bueno para ti y sácalo de tu vida poco a poco. Vas a ver cómo eliminar ese hábito o esa cosa que no te hace bien y sacarla de tu vida poco a poco te va a llevar a sacar esas otras cosas que tampoco lo son. Pero lo importante es empezar por uno y dar el primer paso. Si no damos ese primer paso, nada va a cambiar. Así que que este video sea la señal que necesitas para empezar a cambiar eso que sabes que no es bueno para ti. Sal a caminar o aunque sea a tomar aire fresco si no tienes dónde caminar alrededor de tu casa, si vives cerca de un parque, si puedes caminar alrededor de tu cuadra, de tus edificios, de tu vecindario. En realidad es algo que ayuda mucho. Salir de las cuatro paredes en las que estamos encerrados todo el día y respirar un poco de aire fresco. Obviamente es ideal que sea en la naturaleza porque podemos conectar con la naturaleza y desconectar de lo que está pasando en nuestra vida, pero sé que no todos tenemos la oportunidad de salir directamente a la naturaleza cuando estamos en medio de nuestra ciudad. Pero sí es importante que aunque sea abras las ventanas, salgas un ratito de tu casa, de tu apartamento, que respires aire de afuera, que te dé un rato el sol en tu piel con protector solar, pero que te dé el sol en la piel y que tengas contacto con la naturaleza de alguna forma. Es algo que personalmente a mí me recarga muchísimo, que me hace sentir con más vida, que me hace sentir más llena y que me hace sentir más plena. Y de nuevo aquí también podemos tener la excusa, como siempre, de que no tenemos tiempo. Y sí tenemos tiempo. Esos cinco minutos que pasas en Instagram haciendo scrolling, que normalmente son mucho más de cinco minutos, o en TikTok, los puedes usar para salir, respirar un poco de aire fresco, aclarar la mente y volver a entrar y hacer lo que estabas haciendo. Y voy a aprovechar que mencioné Instagram y TikTok para hablar del siguiente punto y es tener un ambiente amigable en nuestras redes sociales. La verdad es que hoy en día es casi inevitable que pasemos tiempo tanto en Instagram como en YouTube, como en TikTok, como en... Bueno, no sé si alguien pasa tiempo en Facebook ya, pero en fin, en las redes sociales. Y como es casi inevitable y todos vamos a seguir ahí, hagamos que ese tiempo que pasamos en las redes sociales sea lo más productivo y bonito. A lo mejor no necesariamente productivo, porque también las redes sociales nos ayudan a pensar en otra cosa, a distraernos, pero que ese contenido que estamos consumiendo sea algo que nos llene, que nos haga sentir bien, que no sea un ambiente tóxico para nosotros mismos. Entonces piensen qué es eso que ustedes quieren consumir, piensen como si fuera la puerta de su casa. ¿A quién dejarían entrar a su casa y a quién no? ¿Qué tipo de contenido dejan entrar a su mente y qué tipo de contenido no? Entonces sí creo que es importante hacer una limpieza de redes sociales y enfocarnos únicamente en eso que nos hace felices y que no nos trae nada negativo en nuestra vida. Y eso es diferente para cada persona, pero piensen cuál es ese contenido para ustedes. Yo soy fiel creyente de que un espacio limpio y ordenado es lo mismo que tener una mente limpia y ordenada, o que nos lleva a tener una mente limpia, ordenada y en calma. Lo que quiero decir con esto es que yo soy fan de tener la menor cantidad de cosas a mi alrededor que estén desorganizadas, que estén sucias, que estén fuera del lugar, que no vayan ahí o que se acumulen muchas cosas en un sitio. Y no les voy a decir, vayan y limpien toda su casa, vayan y limpien todo su apartamento, o vayan y limpien incluso todo su cuarto. Escojan un espacio que ustedes sienten que no está en orden, que sienten que podría estar mejor, que sienten que a lo mejor se acumuló toda la ropa sucia en una esquina, o que en la cocina se desorganizó el estante con las especias, o lo que sea que esté desordenado para ustedes y que saben que podrían ponerle un poquito de atención y dediquen media hora, una hora, a limpiar y organizar ese espacio. La verdad es que a mí me hace sentir muy bien cuando salgo de cosas que no me están llenando, que no me están aportando nada, o que simplemente estaban en el lugar equivocado y entonces se me olvidaba que las tenía. La cosa es organizar y limpiar un espacio que no han tocado mucho tiempo, pero que saben que necesita un poco de su atención. Es algo que a mí me ayuda mucho a aclarar la mente, que me ayuda a enfocarme en otra cosa y que una vez que está listo, me siento como si hubiese perdido un peso de encima y me hace sentir muchísimo mejor. Y creo que eso también es una forma de cuidado personal o self-care. Y finalmente, haz tiempo para ti misma. Haz tiempo para hacer lo que te gusta y para estar contigo, sola. Puede ser que te sientes a hacer absolutamente nada o puede que te pongas a hacer journaling, a leer un libro, a ver una serie que tenías pendiente y que querías ver, pero que nadie quería ver contigo. Sea lo que sea, haz tiempo para estar contigo, solo contigo y enfocarte en ti. Darte la atención que necesitas tú misma. Y de nuevo, este último punto es muy subjetivo y es diferente para cada persona, pero intenta de nuevo hacer un par de horas a la semana en las que seas tú contigo mismo. Porque a veces vivimos con otras personas o estamos intentando conectar con otras personas, sobre todo que ahora todo está empezando a abrir otra vez. Y aunque eso es extremadamente importante porque necesitamos a los otros, los seres humanos necesitamos de ese sentido de comunidad, también es importante enfocarnos en nosotros mismos y darnos tiempo para hacer cosas que sean importantes y que sean una prioridad para nosotros mismos. Pero bueno, sí, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Si fue así, no se olviden de regalarme un like y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. También me pueden seguir en Instagram, que por allá siempre estoy súper, súper activa y publico contenido muy parecido al que publico acá en el canal. Ahora sí, les mando un beso muy grande y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!